Aleluya, Aleluya, Aleluya Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y les cuento que el día de hoy los saludo desde Paseic, New Jersey, como ustedes saben, yo les he contado por medio del canal, Paseic es un town muy mexicano, y bueno, me contaron, me chismosaron que el día de hoy tienen un evento relacionado con la Virgen, hoy es diciembre 11, sábado, son más o menos las 8 de la noche, y me acabo de encontrar con un grupo de jóvenes con unas vestimentas muy coloridas y muy interesantes, así que yo les dije, vengan para acá, vengan para acá, cuéntenme de qué se trata, y bueno, según lo que ellos me cuentan es que ellos apoyan todos los eventos relacionados con México, y ustedes saben que la Virgen es una gran representación de México, atrás de acá, como ustedes pueden ver, está la iglesia, y entonces, bueno, pues hablemos con ellos un ratico, y que nos cuenten de qué se trata, todos estos trajes tan espectaculares, y bueno, cómo se relacionan con la cultura mexicana en general, así que por aquí andan ellos, hola, 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 me llamo William Librado, vengo de Morelos, mi papá es de Morelos, y yo lo tengo en la sangre, y desde chiquito siempre me ha gustado guaynar los chinelos de Morelos, y sí, es una tradición bonita para todos, y sí, me ha gustado. Y de qué se trata, o sea, que representan por medio de los colores, los colores, los colores son preferencias, me pueden enseñar a tu gusto, y traje a la vida, así, en vez de negro es azul, y hay muchos que andan aquí, y hay otros que vienen por eso, y tiene diferentes figuras ahí, entonces este, es el... El nombre se llama Popocatépetl, es un volcán de México, el más grande volcán, y es una leyenda en México que se habla mucho, y está cargando una mujer, que es otro volcán. O sea, él está cargando la mujer, ¿qué significa otro volcán? Sí, otro volcán. ¡Oh, me encanta! Puedes poner todo tipo de diseño de estos trajes, puedes poner... O sea, no tiene que ser directamente relacionado con México. Ajá, no tiene que ser directamente resiliente, ¿cómo se dice? ¿Relacionado? Sí. ¿Y ustedes nacieron acá? Sí, somos nacidos aquí. Oh, por eso veo como que a veces en el español están como sufriendo. Ajá, bueno, y no sé, algo más que me quieran decir. Este es un cholo. Un cholo es como... ¿como qué? ¿comoñero? Como alguien que se viste, es una tradición. También en México. Ajá. Oh, ok, ok. Sí, sí. Se llama sobreros. Eso... Lo voy a reponer así, ponérselo encima de las máscaras. Y... Lo encima de los unidades son plumas. Estas plumas tienen... Es un animal que se llama ostrich. No sé cómo se dice en español. ¿Ostrich? El avestruz. El avestruz. El avestruz. No, ¿es el avestruz? Ah, sí. Sí, el avestruz. Sí, el avestruz. Oh, ok. Esos vienen aquí de... Sí, del animal avestruz. Y luego se los ponemos encima. ¿Y qué tipo de música es la que baila en los bailes? O sea, es... Banda. Es banda. ¿Es música banda? Sí. Es tope. Es banda. ¿En serio? Sí. Yo me imaginaba algo por allá con los instrumentos más recónditos de por allá. No sé hace cuánto. Sí. Y las bandas a veces ellos sacan discos. Y todos usamos audio a veces. ¿Ustedes bailan banda? Sí, banda y audio. No puedo creerlo. Sí. Déjame decir una cosita acá. O sea, yo estoy sorprendida porque me están contando que es banda y yo como que... ¿Es música banda? ¿En serio? Yo me imaginaba que era, no sé, algo como... No sé, no sé. Diferente con solo los instrumentos o algo así. Es que la otra vez fui y vi un baile mexicano y eran así como con instrumentos e inciensos y todo eso. Sí. Y yo me lo imaginaba igual. O sea, que no. Es música banda. Sí. Otra cosa que les cuento es que acá, justamente detrás, donde está la iglesia, y ustedes pasan aquí al frente, hay un restaurante mexicano muy famoso acá que se llama La Fortaleza y por eso es que tenemos, nos estamos robando la luz del restaurante. Sí. Por eso es. Oh, miren, aquí, aquí, el América. El esposo de mi mamá es del América. El esposo de mi mamá es del América. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Oh, pero ya tenemos también otro traje. Vean ustedes, qué chévere. Es de México. Esta banda es de México. Aquí es la original, la tradicional allá en México, en Morelos. Sí. O sea, gente, esta es la farra. Sí. Esta es la farra. Sí. Esta es la farra. Yo creí que, oh, me la imaginaba diferente. Como te digo, o sea, creí que tenía la idea de lo otro. Ah, no, esto aquí es de farra. Esto es aquí el desorden, el desmadre, la farra. Ya lo entendí, ya, ya. Ay, qué chévere, me encanta. Ah, no, pues ahorita nos unimos al desorden. Ok. Eso sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ah, bueno, entonces todas las familias de ustedes es de Morelos. Sí. Ah, sí. Todos, todos, todos vienen de Morelos. Ay, qué chévere. ¿Y han ido? ¿Conocen? ¿O todavía no han ido? ¿Sí? ¿Conocen? Ay, qué chévere. Yo espero poder ir a vivir en vivo y en directo, como dicen. Ay, bueno, muchas gracias, muchachos. Sí, de nada. Eh, ahorita nos vemos en el baile. Ok. Bye. Chao, gracias. Vamos a las cifras, gracias. No, we're here, we're here. We're here. Let's go to the TV Azteca. Yes, you're here. We're here. Yes, you're here. Me dejaron pasar porque soy de TV Azteca. Señor, yo en piedad, yo en piedad de los ojos. Porque antes te ha portado contigo los ojos de Israel. Víctor de alegría, porque antes te ha portado contigo los ojos de Israel. Por el universo, Cristo señalé en su trono. ¡Aleluya! 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 ¡Que vive la vida de la luz! ¡Ma, ma, ma! ¡Aleluya! 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 Estoy aquí adentro de la iglesia. Por eso es que de pronto se puede escuchar algo en el fondo. y en la parte del basement, en el sótano, me acabo de encontrar con este grupo de jóvenes con unos trajes muy particulares, muy chéveres, así que yo me vine por acá a estos lados a preguntarles de qué se trataban los trajes, de qué parte de México son en esta tradición. Ellos se llaman Campatlanéxi y bueno, pues voy a hacerles aquí unas preguntitas para que me cuenten un poquito, entonces empecemos por acá contigo. Ok, mucho gusto, mi nombre es Elgar, pertenezco al grupo Campatlanéxi de Filadelfia, venimos acá representando a las danzas que hacían nuestros abuelos, danzas de hace más de 500 años atrás, de antes de la conquista, nuestras danzas son de agradecimiento hacia la Madre Tierra, después se le dio un término ya un poquito más religioso, dándole el término a la Virgen de Guadalupe, pero estas tradiciones vieron antes de eso, que iban al Cerro de Estepilla, que se conoció desde la Basílica de Guadalupe, nuestros abuelos iban allá a dar la ofrenda a la zona de Cinque Tlipo, de la Madre Tierra. La danza y todo es un proceso nuevo para mí, en el proceso de intentar sobrevivir en un país, como el que es justo de esas creencias y prácticas se abandonaron cuando vinieron a este país. Esto en los últimos años recién se ha sido una manera para recapturar la cultura, para empezar a conectar un poquito más humilde a Isubana. La danza en sí tiene connotaciones, es un poco más humilde a la ciudad de Guadalupe, para entender que estamos en la tierra, que estamos en la tierra, en las vuestras nos tenemos al viento que nos lleva, el vaivén de eso nos lleva el agua, y el fuego, que es el tambor que lo conocen, que es el latido de nuestro corazón. ¡Me encanta! La danza en sí tiene connotaciones estrictamente mexicanas, por ejemplo, hay las formas de modalidades con que se hace el trabajo dentro de la danza, también apegadas a las formas culturales de México, pero al mismo tiempo si lo tomamos como un enclave energético, ahí pierde todo frontera de nacionalidad. Lo que hacemos a través de la danza, como movimiento solar energético, es concurrir a las naciones, y por eso es que la danza está abierta sobre el mundo, porque estamos representando lo que quizás de México queda como vestigio muy poco, pero al mismo tiempo estamos haciendo un ciclo más grande, que va más allá de banderas y fronteras, porque incluye a otras naciones privadas, por ejemplo, al hacer lo que hacemos en la danza de mexicanidad, también estamos haciendo salutaciones al sol, a la tierra, al agua, a los elementos, y eso mismo hacía nuestros hermanos africanos, nuestros hermanos inuits del norte de Canadá, los hermanos La Cota, Ciut de Norteamérica, los hermanos antinos, entonces los símbolos van más allá de fronteras, barreras, y cualquier denominación cultural y de algún país, y por eso pues la danza es abierta como movimiento, te dije, a todas las naciones. Y acá estoy con un hombre con tremendo traje también, me encanta que todos los trajes son como muy diferentes. Bueno, cuéntame, ¿tú este parque eres? ¿Cuánto tiempo llevo practicando esta danza? ¿Qué representa para tu vida? Y me gustaría, también, un poquito de traje. Ok. Mi nombre es Tesolís Morales, soy de Puebla. ¡Ay, Puebla! ¡Mucha gente de Puebla! Sí... Sí, este, ah... Y, bueno, lo de la danza, pues qué te podria decir, que habrá estudiado mucho de ellos, este, pero para mí en lo personal, yo llevo este, ah... Cerca de diez años, Y estoy, a veces entro y salgo por trabajo, por trabajo, familia y todo eso sí, pero llevamos casi cerca de 10 años y a mí me gusta la danza porque es algo que no te enseñan en la escuela, es algo que no lo aprendes tampoco en las iglesias, entonces nosotros estamos aquí como tratando de salvar algo que está un poco perdido, y bueno, el atuendo pues todos hacen sus atuendos de diferente manera, yo lo hago, este ya tiene como 10 años Sí, todos hacen aquí sus atuendos, sí, es bueno, con plumas de gallo y este, y todos tienen 36 años Este hombre tiene un cuerpo muy fino, o sea, es que solo uno que te queda bien aquí, o sea, no cualquier hombre le puede meter en ese traje, mucho ejercicio, mucho ejercicio, este hombre no le entra tan duro a los tacos, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, la suiza en la escuela, entonces, es buena genética sí, y el ejercicio Sí, el ejercicio es lo que va a darle Ah, ¿sabieron?, a mi que me encantan los tacos y nunca me puedo resistir Nos metimos al rancho literal, acuérdense que somos los de Steve Azteca No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. nosotros le llamamos maicena, está también hecho de maíz, maicena y tiene sabores y todo eso, así que por acabar seguir disfrutando de mi tamalito. Y les cuento que la razón por la cual vine aquí a este evento en Paseic es porque un suscriptor me contó cuando fui allá a la celebración que estaban haciendo por el tercer año demandando del presidente Andrés Manuel López Obrador, me encontré con Jaime y él me contó de este evento y me dijo cuando los volvamos a ver, te voy a llevar una botella de tequila y aquí está, cumplió este hombre, aquí está. Muchas gracias Jaime, de verdad. Cuéntame, cuéntame de qué parte es. De Querétaro. De Querétaro. San Juan del Río, Querétaro. Mande saludito a la familia. Saludos a la familia de Querétaro. Y como él es de Querétaro, también me trajo esta muñequita tan linda, ayúdame a mostrarla porque tengo aquí la mano. Miren ustedes, muchas gracias. Es una muñeca otomí, totalmente artesanal, creada por la comunidad otomí de Querétaro, muy especial. Para un querétano debe tener una muñeca en la casa siempre. Así que yo ya soy queretana. Ay, muchas gracias, de verdad, qué hermosas están, miren ustedes. Él me dice que ya cuando yo vaya a ir a Querétaro, ya me dijo mi casa, tu casa, así que ya tengo a dónde llegar, ¿cierto? Claro. Ay, muchas gracias. No, no solamente es decirlo, es literal. Ay, muchas gracias, de verdad. Miren ustedes las buenas cosas que me ha dado el canal, es encontrarme aquí con estas personas tan bonitas. Y miren, acá ya tengo también botella de alcohol gratis. ¿Ustedes qué dijeron? Ay, quién dijo miedo. Miren qué bonita, nunca había visto esta botella. Tiene inclusive como una parte artística muy bonita. Así que, ay, la peda, la peda viene, viene porque viene. Ay, bueno, Jaime, muchas gracias, en serio. No, 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 no. Hoy nos venimos, como a dos minutos, de donde chavales, de las banderas mexicanas por acá. Qué bonito, qué bonito, me encanta. Y yo siempre voy a estar lista para música, para desmadres, me encanta. A mí llámenme, que estoy ocupada. Está muy bien, muy bien. A mí llámenme, que estoy ocupada. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, 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 qué bonito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiene también? ¿Lunca en la que te explica en el mercado? Estoy empezando... ¿Tiene su cuenta de TikTok? Un modo más en Facebook. ¿Algún te cuéntame de qué parte eres? Soy de Guerrero. Crecí aquí en Paseí. He estado un año acá, un año ya, y estoy en Facebook. ¡Qué chévere! ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? En TikTok estoy como Bebezita Ramírez. En Facebook estoy como Bebezita Hermosa. Al igual que estoy en Instagram también, por igual. Ustedes ya saben, van a ir en museo de aquí. Las tan buenas mujeres. ¿Estás relacionada con ellos que son en el restaurante? Sí. Pueden pasar a los tres hermanos de uno. Es una taquería, ven en tacos, ven en muchas cosas. Todo está muy rico. Pues allá me vas a tener porque me encanta. Te esperamos. Te esperamos. Ah, bueno, gracias. Ven acá. Y en que tú naciste nacieron todas las noches. Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Y acá me vine a preguntarles qué restaurantes empezaron a dar un montón de comida y yo como loco. Allí me dieron postre empanada para el café. No, no, no. Entonces yo les voy a dar la información. Les voy a dar la información. Miren. Para que ellos trabajen y bailan. ¿Es en serio? Sí. ¡Dios mío! Es en serio. Se lo tomaron en serio. Se tomaron en serio lo de la bolsa. Miren. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 ¡Viva la Virgen de Guadalupe!